en casa, porque nosotros somos la única medicina para el estrés, para el aburrimiento mano, acá te vas a vacilar con los otros, ya vamos a hacer este bonito musical con el cual nos ganamos los premios en la ciudad de Trujillo, la gente me aplaudió me felicitó mucho, me abrazaron, me cargaron en hombro me han hecho dar dos vueltas por la plaza de armas me llevaron a la comisaría, ahí me dejaron pasa por ahí Cholo de la virgencita del socavón hermano, para que te lo lleves a tu casa ya de acá de un momento va a haber una rifa todos los que están comprando sus rifitas atentos, que ya se va a anunciar de acá un rato la rifa y los que todavía no tienen su boletito le pueden pedir acá a mi amigo Sopita que está entregando la rifa para que todos se lo lleven, ¿cuándo está la rifa? ¡Un sol! ¡Un sol la rifa! ¡Un sol! ¡Valga! ¡Chicas, un negro! ¡Ah, Cholo! ¡Eh, ah, Cholo! ¡Eh, ah, Cholo! Espérate, espérate señores, tienen que aplaudir tienen que acompañar con las palmas la gente está más fría que el pato de pingüino por madre, no sé qué pasa acá nadie quiere aplaudir el otro me mira a Sao renegando el otro me mira a Concodra el señor que está cruzando con las manos acá lo veo preocupado no sé qué, tiene problemas en el amor su chacra no produce su perro no ladra su huevo no late su pozo no caga no sé qué tendrá pero mi obligación es hacerte reír hoy día, ve yo te voy a hacerte reír ¿está bien o no? ahora si no te hago reír me pegas por mentiroso ¡Ah! ¡Me saca la miércoles acá! ¡Oh! ¡No contento con eso, ve! Usted, señor usted me viola ¿está bien o no? perfecto quedamos en ese trato ya ahí está una bromita maestro todo es broma te vas a molestar ya todo es broma nomás cuando yo me agarre me viola de verdad huevo entonces mentira nomás jaja ya me pasó trabajando mano la otra vez acá en Chimbote a un pato le digo al final me violan normal causa yo te violo puta me esperó hasta el último la gente ya se había retirado desgraciado se había parado ahí me llamó con un costado flaco ven para acá sí joven ya ve como es de la viola rápido nomás ¿qué pasa hermano? es una broma ¿cuál es broma? mierda a mí no me gustan las bromas volteate pum 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 me violó jaja ¿no te ríes? ¿crees que yo bien? yo traumado no sé qué hacer anoche me he soñado con él es que ya lo extra así que ya sabes muy bien me voy a sacar la chompa señores cuando me saquen la chompa por favor las chicas voy a pedir que se controlen por favor con este cuerpazo que yo manejo un poquito agarradazo cholo un poquito agarradazo un poquito fuerte ve este cuerpazo que le manejo hermano ve tú quieres tener un cuerpo igual que el mío facilito hermano deja de tragar un año ya cholo guarda guarda el artista tomaste se ponga caliente 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 para para que la vista se ponga caliente hay altavo ya dj tabo tú te encargas de ponerme la música a todo el movimiento ¿está bien o no? claro mi compañero chacalón mi compañero mi amigo yo lo quiero mucho sino que medio cojudo también me hace renegar me da cólera ayer lo he vendido hoy día me lo han devuelto este es bien baboso hasta donde este re baboso que la otra vez le mando a un concurso de baboso si pierde por baboso imbécil cerebro cartomido por el protefacto germen de la ignorancia idioticizado por la idiotez de otro idiota huérfano de espíritu tuberculoso de conciencia último pujo de tu viejo producto de un condón roto cabeza de pipilín de perro ya el que me hace reanimar tu baboso me hace reanimar yo me tengo que me tome la música que me tome la música porque yo soy el dj 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 pero cómese el gordo hoy gordo hoy dj pero para la música vamos a dejar el micro ya vamos a dejar el micro porque un chapullo hace para que nos levante la moral pero con fuerza pues señores con ganas con energía señores lo voy a hacer con mi amigo lo vamos a hacer él y yo simplemente se está moviendo porque le pica el poto por eso tiene vergüenza rascarse entonces con las nalgas ahí se rascan ya chul hace frío vamos hace frío que frío va a hacer acá acá no hace frío claro caramba mira va bien tú normal tú no sientes frío como que no siente que un cadáver tiene frío a ver hija siéntate antes que te trague no te metas con mi cuerpo baboso vamos a hacerlo ya es un flaquito pero no es cojudo como tú pete bien baboso este es bien imbécil la otra vez vamos a la pollería a comer juntos en la puerta decía pase abierto y el baboso pasó así es más baboso ¿por qué? la otra vez se enamora una chica de él y la lleva la lleva al baile la lleva al baile la invita a bailar después la lleva al hotel ya y estamos en un hotel en el tercer piso con ventana a la calle claro hasta la chica se saca la ropa calatita le dice ahora sí flaquito mi amor tírame y el baboso la tiró por la ventana pero usted es baboso que yo oye la otra vez me desgraciado se lleva a una chica al hotel pero no sabía qué hacer y como él tenía un celular igual que el mío baboso me llama me llama con su celular que se compró igual al mío aló cholo te cuento la última hoy estoy en el hotel estoy con una germa ¿qué hago? no sé qué hacer no sabía qué hacer este baboso y le digo cholo agarra métela al cuarto baboso le mete el cuarto y me vuelve a llamar cholo está en el cuarto ahora qué hago imbécil sácale la ropa baboso le saca la ropa y me vuelve a llamar ya está sin ropa ahora qué hago baboso tú también sácate la ropa él también se saca la ropa y me vuelve a llamar cholo ya estoy calatito qué hago miércoles imbécil ábrele las piernas baboso le abre las piernas y me vuelve a llamar cholo ya está abierto su pierna qué hago imbécil métele lo que los dos tenemos baboso agarró el celular y se lo metió a la chica que los dos teníamos el celular eso no era tú eres malo cómo le vas a meter el celular lo que los dos teníamos la billetera saboso lo que los dos teníamos lo que los dos teníamos serrano el mío este bien serrano hoy tan serrano la otra vez la primera vez lo traigo a Lima ya en Lima nos vamos le hemos trabajado un día un domingo hemos trabajado puede cambiar emoción a la discoteca bailar cada uno con una amiga bailando y me dice chacalón ¿qué? le digo ¿por qué hay luces que prenden y apagan? es que cuando hay luces que prenden y apagan es una discoteca entonces hay que bailar ay ya dice ha bailado al otro día lo mando a comprar del hotel a la vuelta y se ha demorado tres horas también he ido a buscarlo y al baboso lo encuentro bailando en el semáforo le digo le digo ¿qué haces? que luces prenden y apagan discotecas también me he vuelto el baboso también me he equivocado que no salía que imbécil no salía pero tú eres más moroso que yo ¿por qué? o no eres más moroso que yo este mamá ¡ay qué cosa! oso eres imbécil oye la otra vez estamos viajando en un carro de segundo piso a él me toca abajo a él le toca arriba el carro arranca abajo baboso baja llorando ¡ah! cholo ¿qué ha pasado? bajamos cholo arriba no hay chofer es que no había chofer pero me voy no hay nunca pero tiene que haber chofer arriba para qué cosa que si el de abajo choca el de arriba sigue ¿no? ¡ah! 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 termine ¡és hijo de perro al feliz hijo de perro ¡con esta azte! no te metas con mi madre mi mamá es sagrada ¿sagrada? ¡claro! ¡porque! mi madre está bajo tierra ah! ¿at no mi madre está en el cielo astronauta Mash mi madre que fue con el señor ah pendeja tu vieja έχει oye mi madre esta muerta ¡ah! está tu erta No, mi mamá está en caja A reflejo zapato